Mamá, ¿por qué la fotógrafa ladra? ¿Se siente bien? Oye, niños. Este... Estamos aquí haciendo una sesión... ...fotográfica de fotografía, ¿verdad? ¿Por qué me ha ido así? Pero no nos decidimos respecto al traje... ...porque hay unos diseños que me gustan... ...pero no me quedan porque aparentemente engordaron los vestidos. Entonces, este está muy bonito pero no se me ven las patas. Entonces, no sé, ¿soy Santa Claus o soy Duende? Pero bueno, vamos a seguir intentando. Gracias, pollo. A ver, tengo que probar las imágenes porque... ...luego me roban los derechos de autor y está complicado. ¿Qué pasó? Quisiera confiar en ti pero no te veo la cara. Ojalá no me la estés viendo tú a mí. ¿Viste? A ver, sí, esa selecciónamela. A ver, vamos a ver esa. Dale zoom, voy a negar. ¿Qué pasó? Como que la sonrisa parece falsa, si te ojo, fíjense. ¿Y qué creen? Ahora tenemos otro diseño. Aquí enseñan un poquito más de jamones. La pierna para Navidad. Y ahorita van a ver lo bonito que se despliega la villita. No se la van a creer. Esa va a ser mi casita de invierno. Hagan de cuenta que en un ranchito de Tecate tengo algo igualito, igualito. Y bueno, Godenito, sí que ya me conocían. Ya soy modelo frecuente, me contratan cada temporada. ¡Bravo! ¡Qué bonito tu triciclo, mamá! ¿Sí? ¿Cómo le haces tu caballo, mami? ¿Cómo le haces tu caballo, mamá? ¿Cómo le haces tu caballo? Vamos a llevarle luz y amor a todas las familias del mundo, güey, mitos. Esto, aquí tengo mi lámpara mágica. Es que, ¿cómo prende? O sea, es el Grinch. Pero hasta ahorita lo voy conociendo. Ah, no, no veo cómo me pego, mamá. ¿Qué te pego? ¿Cómo me veo? ¿Qué te pasa, mamá? Me ve rara, mamá. Ahí está, mamá. Ahí está, mamá. ¡Pachillo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me quieres subir el ronado? ¡Tututurururuma! ¡Esa es la actitud, bonitos! Hay que llevar la alegría navideña, pase lo que pase. A donde vayas, el baby chav divideño, sí. Vean, aquí es la señora este del celular. Es muy compartida Se la recomiendo, ya me cayó muy bien Ella no ladra, por cierto Está con una ventaja Ella no sabe ladrar La otra ladra mucho, muy fuerte, cuidado Pero no muerdes, buena onda ¡Papá! ¿Otra vez? ¿Cómo? ¡Papá! ¡Qué bonita! Próximamente, gobernitos, van a ver el resultado final En el de la fotografía Síganme para más consejos Navideños Inspirados en el Grinch Bye, bye, denle like ¡Papá! Es que estoy viendo la historia del Grinch Tengo que amargarme, aguanten, aguanten Esa actuación ¡Papá! Aguanten, Nereida, esa es actuación Relájate, no estoy mal Hola, pues los espero Síganme en mis redes sociales Estoy como Nereida Fotografía Tanto en Facebook como en Instagram Próximamente voy a subir un tutorial En colaboración con Nereida Fotografía Para que aprendan a tomar buenas fotos Esta Navidad, buenitos, eh, por favor Me siguen ¿Tú? ¿Aquí? Me quedan re buenas las galletas La Cochimevi se despide Nos vemos Gracias Nereida Bye, bye ¿Cuál de las galletas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.